Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Pío Deportes. Bueno, primero gracias a Vivo por la victoria y por ustedes tenerme aquí ahora. ¿Cuál entiendes tú hasta el día de hoy ha sido la diferencia entre el baloncesto que se juega en las diferentes partes del país y lo que es el baloncesto del Distrito Nacional? Bueno, yo creo que la liga de aquí es bastante dura y corre mucho en la cancha, ya que en Santiago juegan un poco más lento y más de sistema. Aquí se juega más recibo y más potente. ¿Cómo te sentiste en el día de hoy al tener a un dirigente que ciertamente juega sistema y que además tiene un conjunto muy joven, como lo es el caso de San Carlos? Bueno, sí, tengamos un equipo muy joven, ya que ellos me trajeron a mí como refuerzo y más como un líder para esos muchachos, ya que yo estoy ayudando a los pequeñitos y a los jóvenes para que no cometan los errores que uno hace en la cancha y así mejorar. Eloy, el juego se vio muy físico. El juego se vio muy físico con Juan Guerrero y también con Leandro Cabrera. ¿Cuáles fueron los ajustes para tú seguir jugando contra ellos y hacer tu juego? Bueno, a los primeros estaba muy físico, ya que se terminó así, físico, pero ya en la primera mitad yo tenía dos fouls, yo no podía estar ahí forzando mucho para no conseguir ese foul, pero ya en la segunda mitad nosotros nos acoplamos y yo comencé a jugar más recibo. ¿Cuál fue la diferencia en la segunda mitad, tomando en consideración que el equipo terminó la primera mitad perdiendo? Bueno, esto es un juego de 40 minutos, tú no te puedes rendir hasta lo que no suene la chicharra, ya que nosotros acoplamos una buena defensa en la segunda mitad, como la actuación que hizo el mellizo, Bernardo Polanco, yo creo que ahí tuvo una gran actuación. Eloy Vargas, ya por último, no tuviste un buen juego ofensivo, pero si lo tuviste defensivo, ¿qué pueden esperar los fanáticos de ti a nivel de la ofensiva? Bueno, toda la noche no va a ser luna de miel, ya que uno viene jugando, esto es mi primer juego aquí, acoplándome al equipo y a esta cancha nueva, ya que yo he jugado aquí antes, pero esa ofensiva siempre va a estar ahí, ya uno tiene que seguir jugando, lo primordial fue que nosotros salimos con la victoria. Muchas gracias Eloy Vargas. Gracias a ustedes.